En el Evangelio según San Mateo, se hace énfasis en las palabras de Cristo, los discursos de Cristo. De hecho, San Mateo es bastante organizado al presentar estas palabras, estos dichos del Señor, según los recordaba la comunidad cristiana. Él hace como colecciones de esas palabras, y esos son los discursos que tenemos. El más famoso de esos discursos, es decir, la más famosa de esas colecciones de dichos de Jesús, es lo que se conoce como el discurso del monte o el sermón de la montaña. Se encuentra en tres de los 28 capítulos de San Mateo, es decir, los capítulos 5, 6 y 7. El texto de hoy está tomado, el texto de la misa de hoy, está tomado de este capítulo séptimo de San Mateo. De lo que se trata en esta ocasión es de la oración, uno de los pilares del tiempo de cuaresma. Sabemos que en la cuaresma hay tres ejercicios que son muy importantes. La cuaresma es el gimnasio del espíritu, y los tres ejercicios son la oración, el ayuno y la limosna. Pues, de ese primer ejercicio, que en cierto sentido es el más importante, porque es el que quiere ayudarnos a reconstruir nuestra relación con Dios, y ahí está la base de todo, en esa parte de la oración debemos situar el pasaje del día de hoy, tomado del capítulo séptimo, es decir, de la parte del sermón de la montaña en San Mateo. Es una invitación a la confianza, es una invitación a orar, a pedir, a pedir con corazón de hijos. Hay que tener mucho cuidado al leer un pasaje como este, porque uno puede pensar que se trata de algo como mágico. Dice Cristo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y eso da la impresión de ser como una especie de cheque en blanco, como que se le hace un regalo a una persona, el cheque está firmado, y ponga usted la cifra que quiera, y eso es suyo. Un cheque en blanco. Pero creo que hablar así sería malinterpretar las palabras del Señor, porque el mismo Cristo, en el mismo sermón de la montaña, nos enseña, por ejemplo, el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. Eso le decimos al Padre Celestial, donde se ve que la verdadera oración siempre se abre al plan de Dios, y a las condiciones de Dios, si queremos ponerlo de esa manera. De modo que pensar en el cheque en blanco es interpretar mal las palabras de Cristo. Parece que el énfasis, más bien hay que ponerlo en lo que sigue. Dice Él que cuando nosotros oramos, debemos hacerlo con esa confianza de hijos. Y descubrir la confianza de hijos es lo que quiere Cristo con las palabras del texto de hoy. Dice Cristo, por ejemplo, si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Es decir, si nosotros recuperamos esa relación de hijos con papá Dios, entonces dentro de esa relación está la libertad de la petición. Primero entra en esa relación de hijo. Primero comprende que eres hijo y que Dios es tu padre. Y cuando tú tienes esa relación de hijo, entonces entiendes también lo que significa pedir con libertad. Porque el hijo le pide con libertad al papá. ¿Pero qué le pide con libertad? Le pide con libertad lo que pide un hijo. Entonces el hijo, por ejemplo, no le va a pedir, papá, ¿me regalas un poco de dinamita para volar esta casa? Eso no lo va a pedir el hijo. Y si el papá es una persona honorable, pues el hijo tampoco le va a decir, papá, ¿me das unas cuantas armas para ir a robar el banco de al lado? Él pide con corazón de hijo. Y porque pide con corazón de hijo, pide con libertad. Esa es la enseñanza. Gracias. 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 Gracias.